...de sonido, pasión latina, venga ese rito sabor, dice Para todos aquellos que les gusta la música de Grupo Jujuy, la movidita para ustedes Venga ese sabor, escucha la cumbia, vienen los saludos, dice cero por cero, cero, sonido, pasión latina Y la chamba manilla, va primero, eso lo dice, eventos, publicidades en punto, ahí te saludo Baila, goza, baila, goza, llegaron los niños malos, dice entre modelos y tecates Dice el que se mete con los niños malos, lo mandamos al panteón, eso lo dice Ese tremendo Smoky, Smoky chivo, pecador, ese Beto, niños, malotes, la gente de plan Oigo un sonido, pasión latino, dice, pasionazo perro Pa, 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 pasión latino Venga ese sabor, dice mi vida, pasada, fue un desmadre, mi futuro, no lo sé Dice, pero Chris, Chris Ayuso, siempre te apoyaré Sonido, pasión latino, hasta la victoria, el famosísimo Que se seco, seco, seco Santa María del Monte, presente, pasionazo perro Pa, 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 pasión latino Baila, goza, venga ese sabor, saluditos para la familia Navarrón, Mendoza, desde Rayle, Norcarolay Ahí se saludo Venga ese rico Ya llegó mi compadrito Ese pollo mix Dice saludos Para el sonido, ilusión De Chilapuebla Próximamente ya nos vemos Licenciado Venga los sabores Venga el saludo Para el sonido, Chamba O Y toda la Chamba Manía Ese Juanito, mi chico mix Ese Gonzalo Venga Ese Ganso Venga el saludo para mi compadre, sonido Imperio 92 Venga su sabor Oye que sabor Carlos Andrade Dice Publicidades en racabundo En Los Ángeles Dice, mándamelo Con procesador Resta Latina Dice Dan Cusa Venga ese payasito Mi esposa La pareja más famosa De Brooklyn Dice a huesos Para toda la flota Ese joven pinche nene Chiquilla hermosa Sammy David Ratón Ese Choy Freddy Ese Raúl Richie Alex Willy Lo dice Ese Gasper Puros vivos locos 3-0-5 Chiquilla hermosa Rico sabor Chumido Pasión Latino Venga ese sabor Dice la Virgen Nos vio Nos vio crecer El sonido Pasión Latino Nadie Lo podrá vencer Lo dice Juanis De Los Santos Gracias Pasión Y regresamos Sonido Paso Pasión Latino Oye que sabor Ya llegó mi compadre Chévere Qué chévere Qué chévere Sonido El equipo internacional De Andy Sosa Ahí te saludo Paso 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 Latino Venga saludos A San Gabriel Chilap Lo dice Mucha riega Ahí está el saludo Oye que sabor Dice Vienen los saludos De lado a lado Primos locos Ha llegado Hoy para El maldito Osito Conca Zapito Soñador Para mi canalito Esquiper Hasta el cielo Los dice Quesito Ándale Dice Habrá pasos Habrá pistas Ya llegaron Sur 13 Ese Ricky Díganse el sabor Ay chiquilla Dice Llego policías El chino Toda la organización Sonideros Legendarios Lo dice Lo dice Eri A todo que meneas Paya y panca A todo que meneas Paya y panca Así Así Paga los tambores Oye los cueros Y este Muchos dice ser El rey No lo son Pasión latino Tú eres el rey Quiere o no Lo dice El famosísimo Seco 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 Y su pequeño Angelito Voy 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 A esa Santa María Del monte Presente Pasionazo Perrón Pasión latino Ay me grita linda Vaya que sabor Ya llegó mi compadrito Ya llegó mi compadrito Sonido latin fire Ese chiquillo Quidó Como te meneas Paya y panca Como te meneas Paya y panca Escucha que sabor Dice Saludos Para mis chamacos El percho Dice El cabo Cien por ciento Amor, amor, amor Zona sur Lo dice Rosario López Navarro Ahí está Saludos Escucha que sabor Tiene Dice Una lluvia De pasionazo Perrón Ese para Ese crazy plus Y todos los adictos A lo hueva Más de los locos 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 Baila Goza Baila Goza Vaya Paca Como dices Más de los locos Pasión latino Se va la cumbia Ya se va el sabor Vienen los saludos Baila Goza Baila Goza Y se pensaron Vienemos a venir Ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Todos los niños Valos Y smokey chivo Pecador Ese veto La gente de plan Niños valos La veintidós Ya presentes hoy Si señor Así que La veintidós La veintidós No El sabor